Aquí estamos todos preparados para el festival del podcast que se va a llevar a cabo en pocos días nada más del 18 al 20 de octubre en El Cairo y en Plataforma La Barden y aquí estamos con uno de sus referentes que nos va a contar absolutamente todo lo que podemos hacer allí en el festival del podcast, aquí estamos con Cristian Skinner ¿Cómo estás Cristian? Bien, bien, ansioso, esperando que llegue ya Claro que sí, muy bienvenido antes que nada y gracias por venir sobre todo No, por favor, gracias a ustedes por invitar A ver, en estéreo, el festival del podcast tercera edición, ¿cuál es el desafío que se plantearon en relación a las ediciones anteriores? Y bueno, un poco lo planteamos desde el primer comunicado de este año que era preguntarnos si cualquier cosa podía ser un podcast No tanto porque tengamos una respuesta, sino porque nos parecía... Está bueno ese interrogante Y porque a la hora de armar la grilla y de pensar a quienes invitábamos y de también configurar un poco el tipo de contenido que queremos que esté este año Surgió mucho la idea de traer muchos programas de streaming también, gente que hace contenido en YouTube Incluso gente que se dedica a laburar su contenido desde las redes sociales Entonces, más allá de que el podcast tiene una definición y se sabe más o menos qué es También pensamos en abrir un poco la cancha y ver cómo podía congeniar eso con los programas de streaming Con la gente que está haciendo contenido para distintas plataformas Entonces, abrimos un poco el panorama y nos preguntamos un poco a propósito para que se genere debate Si cualquier cosa podría ser Están los puristas los que van a decir, sí, no, el podcast es tal y tal cosa Pero después está un poco ahí en una línea un poco difusa Claro Porque apareció el video podcast, la gente, el que hacía un podcast en su casa ahora le incorporó cámaras Y ya pasa a ser otra cosa, pasa a ser un video Los programas de streaming a veces la gente lo escucha on demand en la radio Entonces vos decís, estás escuchando un podcast básicamente Un conversacional de gente que está solamente que con la llegada de tantas plataformas y demás Quedó un poco rara esa cosa Pero igual más allá de cualquier especificidad de gente que tiene ganas de producir Y que tiene ganas de expresarse, de manifestarse y de generar eso es lo crucial Exactamente, por eso también invitamos a creadores de distintos tipos de contenido Como para que también entiendan cuáles son los pormenores, las partes detrás de todo eso El festival está muy orientado más allá del público general A los que les brindamos shows en vivo y cosas así A un nicho más de gente que quiere profesionalizarse, estudiante, gente que le gusta la producción Entonces por eso hay muchos talleres, muchas mesas de conversación con profesionales Como para también conocer esos pasillos internos ahí del detrás de escena Y que bueno, también lo puedan convertir en un trabajo, en algo redituable también a lo largo Sobre todo, sobre todo, e inclusive estoy pensando en la grilla Estoy pensando en todo el contenido que hay en la grilla que es súper ambiciosa en tres días ¿Cómo hicieron para que entre todo en apenas tres días? Difícil, yo incluso era el partidario de que reduzcamos la cantidad de actividades Sobre todo para que a nivel comunicación y nivel desgaste nuestro propio sea un poco más fácil de llevar Pero bueno, por suerte hay muy buena onda con la gente con la que charlamos Y les preguntamos si quieren venir y demás, todos se copan Termina siendo una convocatoria bastante abultada Y hay que compactar todo eso en tres días El viernes y el sábado van a ser los días con más densidad de actividades Van a haber desde el mediodía hacia la noche Talleres, mesas de conversación, shows en vivo Y después el domingo el cierre en el Cine El Cairo con alguna gana de premiaciones Con algunos concursos que hicimos, con shows en vivo también Y bueno, el cierre protocolar del festival Pero sí, todo ahí metido, 40 y pico de actividades en tres días Ahí vamos, contame en qué consiste Porque hay algunas que están relacionadas a la inteligencia artificial Otras en cuanto a este debate inicial que vos estabas planteando Contame un poco acerca de todo eso, de lo nutrida y ambiciosa que es esta grilla Bueno, con respecto a la inteligencia artificial Vemos como en varios formatos que se incorporó muy fuerte Yo soy más del palo del diseño, de la ilustración y demás Y ya prácticamente lo incorporé en mi rutina diaria de trabajo Hay veces que la resolución de problemas No tanto en la parte creativa que quizás muchas veces ayuda Pero sí en la parte de los pasos que uno a veces no quiere hacer mucho Y necesita acelerar Bueno, la inteligencia artificial tiene también esa función de optimizar Y con el audio pasó un poco eso Hay muchas herramientas que te permiten Desde mejorar el audio hasta agilizar los pasos de edición Modificar cosas que uno no se imagina Como, no sé, el tono de una voz Que quizás necesitas que sea más agudo, más grave o lo que fuera Entonces, desde la parte más técnica del podcast y del sonido Se está incorporando mucho Y bueno, hay uno de los chicos que es especialista en eso Va a dar un taller al respecto Justamente para eso Para la gente que le interesa producir La gente que está en la parte de edición Ni que le interesa optimizar y profesionalizar Algo que al día de hoy ya está bastante incorporado Pero que todavía tiene su resistencia Para que se convierta en un trabajo formal Entonces, incorporar esas herramientas Nos pareció como interesante Y con respecto al resto de los talleres También hay mucha cuestión también De cómo llevar la marca O digamos, cómo llevar el contenido a una marca Cómo hacerlo rentable Cómo monetizar Va a estar YouTube presentando ahí Como su mesa También, todo relacionado Claro, porque bueno Tengamos en cuenta también Que las plataformas en sí Hoy se disputan un poco los lugares El podcast quedó En algún momento estaba más ligado Tan ligado al audio Que estaba en solo algunas plataformas Pero YouTube dice Pará, pero si Vamos a poner un ejemplo Olga, que era el podcast por excelencia De entrevista y demás Que estuvo muy popular el año pasado Pasó a video ahora Y la pregunta de si sigue siendo un podcast o no Es un poco irrelevante La cuestión es que el contenido sea interesante Y que las plataformas O ellos míos la capitalizan Es como la radio visual Como cuando va en su momento así Imagen y radio Y después pasó streaming Son cuestiones tal vez caprichosas De un corset En cuanto a géneros y estilos Que como dijimos al principio Es gente que tiene ganas de proponer Y de crear Y algo que contar Sí, sí Las mesas un poco van a ser para eso Para que las posturas que haya Frente a este tema Un poquito se choquen De buena manera Y que también facilite el encuentro Que haya un poco de networking Que la gente conozca A la gente que está haciendo cosas Y viceversa Que los que están interesados También tengan esa oportunidad De meterse un poquito Así que es un poco el objetivo También de este año Ahora, qué valios y qué necesarios Que son estos encuentros Sí, total Sobre todo porque estamos atravesando El umbral de una nueva era Y de qué nuevas herramientas Nos pueden incorporar Hablamos de la cuestión de YouTube Que está vinculada al podcast De la incorporación De la inteligencia artificial También Qué otros talleres va a haber Por ejemplo O qué otras charlas Otras mesas de debate Y también hay muchas cuestiones Ligadas al guión A la producción También a la Bueno, de vuelta En la parte de profesionalizarse Hay un taller específico Que se trata De algo que parece Medio engorroso Pero al fin y al cabo Es necesario Que es cómo presentar un proyecto Cómo escribir y redactar Algo que después Le va a presentar A ya sea una marca O a Lo querés presentar Una convocatoria Para recibir un subsidio Para recibir un incentivo económico Lo que fuera Tenés que formalizar Y hacer una carpeta Bueno Hay gente especializada En ese área En la parte de marketing Y después Ya ligado más A lo A lo específico De cómo producir algo Que puede ser Desde el guión Desde la edición Desde el No sé Desde distintas áreas Que bueno Por suerte Mucha gente Que también es muy Fanática De la docencia Fanática no Tiene una vocación docente Y quiere Enseñar Esto que sabe Viene Y dan estos talleres Gratuitos Qué apasionante Qué apasionante Recordanos ¿Cuándo? El viernes 18 El sábado 19 Es en Plataforma La Verden Desde las 10 de la mañana Hasta las 10 de la noche Próximamente Y el domingo En El cine El Cairo Desde las 8 de la noche Hasta cierre 10 de la noche Más o menos Con una salvedad Del domingo Que hay una actividad Que me parece interesante Destacar Que es A las 6 de la tarde Que es Se llama Crónicas al Borde Que es Gente de Ecuador Que tiene una productora Que trae Un show Para escuchar Al aire libre Caminando Desde el monumento Hasta las escalinatas Del parque España Eso es con inscripción En la web Tienen que registrarse Para ya reservar el lugar Los vecinos también Como entrar en la web Ah bueno Festivalestereo.com.ar Ahí está En la grilla completa Se pueden anotar A todos los talleres Hay un solo taller pago Que se llama De la idea Al MP3 Que es para escribir Y redactar un true crime Pero todo el resto son Todo con entrada libre Y gratuita Todo gratuito Absoluto Así que los esperamos Ojalá que puedan venir Y el Instagram es Estereo Festival Ahí vamos Que lo estuvimos pasando Aquí en el Graf Aquí en los Zócalos Exactamente Muchas gracias Muchas gracias Por haber venido Y ahí nos vemos entonces El 18, 19 y 20 Y 20 de octubre Perfecto Muchas gracias por venir No, gracias a ustedes Por invitar Todos vamos a estar allí En Estereo Festival Festival del Podcast Durante estos tres días Que nos van a dar Respiro En absoluto En Plataforma La Verden Y en El Cairo Vamos a ir a una pausa Y en breve volvemos Con muchísimo más